Justamente, uno de los temas de nuestra reunión, estoy con mi secretario institucional, el señor Hermes Agüero, de jubilados autoconvocados de Catamarca, porque la circunstancia de la elección ha traído nuevos componentes en la situación de jubilados de la provincia de Catamarca. Ya no es solamente el problema que tenemos los jubilados supuestamente transferidos a la Nación, sino se agregan todos aquellos jubilados por la Nación y que están jubilados por ANSES desde el primero de agosto hasta el día de hoy. Y se agrega también en la problemática los futuros jubilados empleados de la Administración Pública Provincial que van a ser jubilados nacionales, pero que van a tener acceso a esta asignación complementaria gobierno de Catamarca. Por supuesto que la situación de los jubilados transferidos sigue intacta, sigue estando en la gestión, no hemos bajado los brazos, la situación ha sido puesta en conocimiento de los distintos actores políticos que han tenido intervención en esta publicidad electoral, de tal manera que hemos presentado memoriales en parte de la Nación y en parte de la provincia para que se considere la situación previsional de los jubilados de Catamarca, que es distinta de la situación nacional. ¿Usted cree que puede influenciar algo este último decreto que ha firmado el gobierno de la provincia en cuanto al 82% móvil? Fíjense el concepto que se tiene, es justamente este decreto apunta a la movilidad del 82% móvil, pero no es el tema principal para nosotros a resolver. El tema principal para nosotros a resolver es la jubilación, el régimen jubilatorio provincial. Por eso decía yo que es distinta la situación en Catamarca del resto de los jubilados nacionales.